hola buenas cómo están mis amigas y amigos de lion aquí estamos para una nueva entrevista en esta oportunidad vamos a hablar con danny de pulso crítico banda argentina que la está rompiendo y se viene de gira por sudamérica bueno vamos a hablar un poquito de todo no como hacemos siempre tratando de conocer nuevas bandas así que los invito a aquellos que no nos conocen de lion tv oficial aquí en instagram de lion tv en facebook y también de lion tv colonia para que se puedan sumar puedan suscribirse nos pueden ayudar a crecer este así que bueno en aquellos que no saben ya pasamos las 850 entrevistas y bueno en youtube de lion tv colonia pueden encontrar todas las entrevistas más algunas cosas que hacemos como vamos a recitarle vamos a festivales vamos a fiestas recorremos gran parte del país así que los invito a que se sumen amigas y amigos dicho todo esto vamos vamos a mandarle la invitación a dani punto crítico como dijimos pulso perdón punto dije pulso crítico es otro blooper vamos a ver ahí está como andas dani hola hola todo bien no bautice debe decir pulso crítico dije punto crítico no es la primera vez que pasa todo bien todo tranquilo en qué parte de estas de argentina estamos acá en buenos aires a capital capital si bien bien cómo se están apropiando para esa gira una linda gira van a pegar ahora si la verdad vamos a estar ahí haciendo una movida bastante importante ahí coleón vía ecuador perú vamos a estar en bolivia volvemos por tercera vez ahí a tocar muy contento la verdad bien tienen que poner uruguay también por ahí vamos a ver si pueden conseguir algo acá en uruguay para que vengan también en algún momento esa es la idea o sea no fuimos todavía ahí tenemos que estamos tan cerca pero bueno estamos yendo bueno contame un poco de para aquellos que no conocen pulso crítico porque el nombre quien puso el nombre se dio en una charla de de búsqueda de nombre ahí de tirar el nombre compuesto de jugar un poco con las palabras y y después terminó representando bastante a lo que somos hoy no es de todo eso de de la música no sale sale todo lo crítico y bueno de ahí de ahí viene un poco la movida cuánto cuánto año de carrera ya cinco años ya tenemos estamos festejando los cinco años vamos a estar ahí bueno ya venimos desde desde enero cagando a palo de esta gira así que y bueno acá estamos dos discos ya tenemos mar de huellas y es pura realidad mar de huellas es el último no sí contame un poquito del disco lo que podemos encontrar en ese disco de qué habla que quieren reflejar en la gente con las canciones es un disco bastante variado tiene bastante pasen todos malos alternativos del lado de lo estético digamos bien sin sin perder el rock tengo bastante funky somos bastante abiertos así que desde ese lado hay bastante variedad somos bastante eléctricos vamos venimos bueno no nos gusta coquetear con varios estilos así que desde ese lado super super enfocados ahí bien como como fue el debut de la banda te acordás el primer show si va de nuevo en morón fue en mayo del 2019 así que estuvo lindo estábamos abriamos para que teloneamos unos amigos ahí estuvimos ahí haciendo una... ahí en morón estuvo lindo la verdad que... y a partir de ahí bueno no paramos más fue como... ya creo que estamos en el show 80 y ya llegamos ayer tocamos y creo que después si no eres el 83 pegan el palo bien, bien ahí... campañamos ahí... metiendo, metiendo, metiendo... y como, como pasaron, como transitaron la pandemia? les ayudó para hacer canciones? les ayudó para componer? para hacer otras cosas? porque viste que lamentablemente con el tema de la pandemia muchas bandas desaparecieron pero ustedes siguen firme? no, al contrario, a nosotros nos terminó favoreciendo el hecho de ser productivos sin canciones y de ahí de todo ese encierro nació Mar de Huellas porque ni bien se pudo abrir fuimos al estudio, lo grabamos, ya teníamos un montón de canciones encima y bueno fue como, no sé, todo ese proceso en vez de quedarse fue activarse y encontrarle la vuelta y para nosotros fue súper productivo así que no, de ese lado fuimos... fuimos... lo capitalizamos en música y ya estábamos preparados cuando todo esté como en luz verde con todo, ¿no? música, video y salir a cagarlo a palo así que desde ese punto desde diciembre del 21 más o menos hasta ahora estamos girando el disco ya hace dos años y bueno, y termina en la hora en noviembre con el festejo en la trastienda acá en Buenos Aires festejando los cinco años de la banda, trabajando, haciendo un show súper especial ahí con un montón de amigos haciendo un merecido dispute, ¿verdad? ahí va, claro, claro ¿siempre los mismos integrantes en estos cinco años? ¿no? ¿puedo cambiar la formación? ¿no? Aldana, que es la cantante, el bajista, Teto y yo sí, o sea, nosotros otra vez sí y el guitarrista fue como variando un poquito pero ya hace un año y monedas que está el Peque que es Agustín Ezequiel, tenemos dos Agustines dentro de la banda pero ahora se va a ganar el nuevo disco el que está girando ya hace un año tiene la camiseta de la banda así que... bien, ya están pensando en un nuevo disco, ¿no? ¿es Mar de Huella de 2021? sí, lo editamos en diciembre del 21 bien, ahora ya están pensando, ¿están trabajando en otro? sí, la idea es después de unas merecidas vacaciones allá por diciembre-enero arrancar el año ya en el estudio, ya grabando el sucesor de Mar de Huella así que se viene mucha música para Pulso Crítico y bueno, paso a paso diría Mostaza mirá, mientras estamos hablando estoy viendo a Racing, le estás jugando ahora vos, escuchame, escuchame, yo estoy como loco porque yo soy hincha de Racing y ¿sabés qué? mirá, yo la pensé, te estabas mirando vos acá al rato para allá digo, o hay alguien acompañando o debes estar mirando fútbol yo estoy como loco porque no hace nada, ¿viste? justo después de la... vos estás diciéndome, vos estás diciéndome porque estoy como loco 16 minutos, va 0 a 0 el jueves pasado también puse dos notas no, perdón, el jueves pasado me invitaron a una radio dos horas tuve en la radio, de las 9 hasta las 11 y yo estaba con el celular mirando ahí, ¿viste? los resultados, todo porque estaba como loco después cuando terminó 4 a 2 me quería matar bueno, ahora está 0 a 0 y está apretando, está apretando Racing así que, vamos bien, vamos bien hay que ganar hay que ganar hay que ganar claro, sí, sí, antes del primer tiempo ya tendríamos que ir 2 a 0 para quedarnos tranquilos así que bueno, bueno, más allá de eso... vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba bueno, seguimos, seguimos bueno, tienen temas propios, ¿no? ¿quién es el que compone las canciones? ¿quiénes escriben? escriben entre todos, arman entre todos los temas? es más... es más... o sea, en grupo, ¿no? si bien nace siempre de alguno, termina siempre en la comunidad, ¿no? en la banda genera más de ese lado, ¿no? así que todos somos partes de... pero por ahí nace de una letra o nace de una melodía que trae Aldi o algún riff y... y bueno, y de ahí arrancamos, ¿no? siempre esa libertad de... de agarrar y ya cada uno mete la mano y... en pos de la canción siempre bien, bien ¿qué busca... qué busca dejar Pulso Crítico en cada presentación? puta, eh... tratamos de... de... me río con esto, para hacer una uuuh... casi, o sea... vos para acá, cuando anda igual gritalo, porque si no lo me entero ¿cómo va a tener la comportura cuando estás jugando Racing? por dios ¿estás loco? teníamos que hacerlo en otra hora claro... no sabía que era Racing, si no volviste maulado y lo hacíamos en otro... no sé, después me termina el partido no, no, está muy bien, está muy bien, pero estuvo una uuuh... no, no... bueno, la idea siempre es... nada, cada show es único, ¿no? de ese lado hay mucha expresión y la banda tira para adelante, ¿no? tiene la... o sea, es muy energético, muy... muy arriba... Aldi canta, salta, baila, va para allá, va para acá, o sea... tiene mucha energía y eso contagia, ¿no? contagia a los pibes, uno de atrás, zapatea y contagia a la gente, que es lo importante, ¿no? la gente se está sintiendo identificada con la banda... Vemos crecer, vemos... ayer tocamos... eh... un par de... hicimos un mini show... bajo el marco ahí, nos invitaron unos amigos... eh... en el Roxy... y... se vino a mitad de gente miércoles por toda la semana, escuchar la banda... Acompañó, así que está... está bueno, se está... está creciendo la cosa... Bien, buenísimo... buenísimo... vos, este, ¿y cómo fue la experiencia de grabar por primera vez? Eh... te digo a vos, como... 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 como músico, Dani... eh... no Pulso Crítico, sino a vos... ¿cómo fue la experiencia... eh... de grabar por primera vez? Después de escuchar el material... Y... 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 y es cuando... das esas cosas, ¿no? Sonia... de... 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 de chico... como... siempre ves como trabajaban las bandas profesionales y uno... aspiraba a eso... que en realidad... eh... siempre hay una primera vez porque siempre lo haces mejor... que... que anteriormente, ¿no? Es como... que siempre... desde ese lado... eh... está bueno... el hecho de... no sé si... de... de... de escuchar... soy bastante... de... de querer mejorar en... la grabación... pero... cuando grabás el primer disco profesional y... eh... está bueno... es como... bueno... dejas algo... que va a quedar... más allá de... si... uno no lo hace pensando si va... si va a tener mucha reproducción o no... ¿no? Bueno... es parte del camino... eh... uno... económica... pero ojalá que, bueno, se trata de eso, dejar algo, es como, bueno, mi vida no fue al pedo acá, ¿no? No solamente vine a sufrir, porque estás con una respiradora, claro. Claro, ahí va, siempre sufrimos con razones. Y bueno, así se trata, dejar algo, ¿viste? Hacer como mar de huellas, dejar huellas en esto, ¿no? Por eso también mucho representar desde el encierro del disco, representó eso, ¿no? No representar la pandemia en ese momento, pero sí representar lo que queríamos hacer a partir de que nos den la libertad, ¿no? Empezar a hacer un mar de huellas, ¿no? Desde ahí. Bien, 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 bien. ¿Tienen pensado recorrer el país? Porque ahora van a hacer una gira internacional, pero ¿pensaron en hacer una gira más local, digamos, en las provincias? Estuvimos girando, o sea, a la mitad, o sea, de la Patagonia, de Tierra del Fuego a Río Negro, todo lo que es la costa, le pegábamos sida y vuelta allá cuatro veces. Ah, bien. Ya fuimos a Tierra del Fuego en una casa allá, o sea, todo lo que es Río Grande y Ushuaia, ya estuvimos varias, o sea, estuvimos girando mucho por allá, Río Grande, Río Gallego, Comodoro Rivadavia, Cipolletti, Neuquén, o sea, toda esa punta, ya está, ya es como, le decimos nuestra porque fuimos ya varias veces, filmamos dos videos, filmamos dos videos en Tierra del Fuego, la verdad que allá estamos haciendo una linda, se está poniendo, se está poniendo la gente, como encontramos nuestro nicho, nuestro lugar, empezamos a hacer crecernos el público, así que una linda responsabilidad ir a tocar allá, aparte de la gente, primero el paisaje es tremendo. Claro, olvidar. Estás en un cuadro todo el tiempo, y la gente es reagradecida porque una banda de Buenos Aires va a tocar allá. Claro, claro, bien. ¿Cómo arma la lista de temas, la lista de canciones cuando hacen un show? Porque teniendo dos discos, viniendo uno también en carrera, tienen muchas canciones propias. ¿Cómo arman? ¿Intercalan con algún cover o solo canciones de ustedes? No, es divertido, porque la verdad que tenemos, además del repertorio que hacemos de los dos discos, que hay algunas, bueno, por donde quedan afuera, o porque pegan menos, o también por gusto personal nuestro, es como que uno creció y ciertas canciones quedan, hay covers también, pero siempre tirando para adelante lo nuestro, ¿no? Siempre... Bien. Más que nada ahora somos bastante camaleónicos, ¿viste? Es como que estamos todo el tiempo generando. Pero sí, defendemos bastante lo nuestro, pero intercalamos, ¿no? Tenemos algunos... solemos hacer medleys como de distintas canciones de un artista, y por ahí en 7, 8 minutos pasamos por 7, 8 estribillos, y nada, es como, bueno, no haces un cover, sino como metiste 7 partecitas y tú... genera show. Bien, bien. Hasta ahora, en estos 5 años, para vos, mejor show y peor show. O sea, si voy a lo multitudinario, el año pasado, en Teatro Broadway, teloneando a Tarria Turner, que es la cantante de Nightwish, o sea, el año pasado, es como, es cosa grande de evento, pero... Bien. Uno de los mejores shows también fue en Florencio Varela, dentro de un barrio que se llama La Javi, que estábamos tocando en el trailer de un camión, y... o sea, era un evento que se estaba haciendo a beneficio, que esto, que lo otro, caímos allá, nos dijeron dónde íbamos ahí, dijimos que sí, no importa, fuimos. Nos escoltaron, entramos al barrio, todo ahí, bueno, tocamos, y empezó con una banda ahí, poca gente, de pronto, claro, salimos nosotros, son los nuestros, la segunda canción, se bajó, se vino todo el barrio, y explotó, explotó de gente, la gente se agregó, estaban todos enloquecidos, bueno, las nenas con Aldana, sacaban fotos, regalamos ahí, tuvimos unas cositas divinas que vivimos, y nada, o sea, no importa, siempre fue poner la música delante de cualquier escenario, y... pero sí, no, como que... o sea, es eso, ¿no? Es lo mágico de la música, y... pero... peor show, uno, no, no, no... o sea, puede ser de chévere que es show malo, no sé, va a tocar el Loma del Norte, no hay nada, pero... algunos, no sé, hemos ido una vuelta, un jueves, a tocar a... ¿qué era? allá en el norte, de... para el lado de... de... Zárate, ahí está, no me salía, ahí está Zárate, entonces fuimos a caer ahí un día, y había, no sé, cuatro viejas, y dijimos, ¿para qué carajo estamos acá? ¡Ah! ¿Qué estamos haciendo? Es... una sola vez que fue esa, puede ser, pero... nada, nada, la verdad que todo, por suerte... sí, alguna la tenemos que remar, y otra, que nada, está todo bien, pero... pero lo mágico es eso, ¿no? Es tocar y... y generarle el vínculo. Bien. ¿Hay un sueño en la banda? Sí, lo alimentamos todos los días, por eso estamos todos juntos, o sea, que el sueño es, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde da esto, y... y sí, uno tiene como postas, va cumpliendo ciertas metas, es cierto, pero el sueño es que, nada, poder hacer el quilombo que hizo eso de estéreo, ahora después, si lo da o no, es otra cosa. Ahí va, ahí va, ahí va, bien, bien, bien. Bueno, ahora, la gira, la gira esta que van a encaminar por Sudamérica, ¿van a estar con Rata Blanca? Sí, vamos a Colombia, vamos a telonear dos shows de ellos, ahí solamente, vamos a estar ahí en Bogotá, ya está explotado, soldado, y después al domingo vamos a Medellín, también a otro que está reventado, así que van a ser dos teatros impresionantes, y ahí arrancamos la gira, y ahí hacemos Colombia, y ahí bajamos a Ecuador, hacemos tres shows en Quito, y de ahí pasamos a Perú, y ahí todavía estamos ahí definiendo una secuencia, y después vamos a hacer La Paz y Cochabamba, que ya es un show confirmado, ya en Bolivia, es como, bueno, vamos a casa, ya esta es la cuarta. Ya tiene un público. Ya, sí, ya la tercera, cuarta vez, gol, gol, mirá, ya. Gol. No, qué bien, gol, carajo. No, arreglo. Sí, dos a uno. ¡Vamos, carajo! ¿Quién lo hizo? Roger Martínez, carajo. ¡Ven ahí! Bueno, bueno, uno. Volvió con todo, volvió con todo. Uno, 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 vale que se puede. Bien, te dije antes que termine el primer tiempo. Oh, no, 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 qué lindo gol. Tiki, tiki, cabeza, puna, adentro, saltó. No, 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 increíble. Yo te lo veo. ¿Qué haces? Bueno, ven, ahí está. Ataca, ataca. Disculpe, el señor televidente rompimos ahí, futbolero. ¿Estás jugando rápido? ¡Vamos, escuchame! ¡Vamos, arriba! Siendo profesionales acá los dos, manteniendo la postura. ¡Horrible! ¡Ven ahí, la caigo! Bueno, vos lo podés ver. Yo acá no tengo nada. Estoy como loco. Estoy esperando que a veces me saltan. Me saltan, ¿viste? Y los mensajes cuando te dicen gol, gol y esto. Y ahora no me saltó nada. Vos, te dije que tenemos que hacer dos antes del primer tiempo. Y ya estamos bien. Está uno, uno, uno. Ya estamos ahí. Bien. Ahora se viene el segundo. Vamos arriba. ¿Mejor consejo que te dieron? Que estudies, o sea. Estudiá, o sea, te vas a ser alguien. O sea, en la educación siempre. Bien. ¿Tu familia, padres, te apoyaron con la música? ¿O viste que a veces los viejos para cuidarte te dicen no te va a dar nada la música, te va a morir de hambre? ¿Estudiar otra cosa? ¿O no? ¿O al contrario? ¿Te dieron esa herramienta? No. Ah. No, no. Me dijeron todo eso, pero a su vez que no le quedó otra. Porque el pibe le salió músico. O sea, como. Claro, vieron, vieron. Y no podés sacarlo. Es como. Olvidate. Pueden tener más injerencia en ciertas decisiones, pero cuando uno fue allá, fue allá. Y es como, bueno, no pudieron hacer nada y se lo tuvieron que fumar. Pero todo ese chillido estuvo y, bueno, uno con los años lo fue tapando, ¿no? Lo fue callando y, bueno, ya está. Es como hace 25 años que le estás pegándole a los tachos estos de pintura. Bueno, ya está. Dejalo en paz. Ahí va. Bien, bien ahí, bien ahí. Bien ahí. ¿Qué le dirías, mejor dicho, a alguien que arranca también con la banda, con la música, con su propia banda? Que estudie, como si. Bien. Pero adelante con todo, con la pasión y vamos ahí a conquistar el mundo. Pero con data siempre es mejor porque te comunicás de otra forma, ¿no? Eso está bueno desde ese lado. El mensaje siempre es, viste, mantenés, rompés el culo. O sea, pero con data siempre es mejor. Porque te sabes desenvolver, ¿no? Hay cosas que, si no, haces agua. Claro, claro. ¿Vos, ¿tienes la misma influencia ustedes? ¿Los integrantes tienen la misma influencia musicales? No. No, ni ahí. No, eso está bueno. Está bueno porque cada uno es como, si bien, decir, bueno, nos mantenemos en esta línea, ¿no? Por decir una manera, pero Aldana tiene todo el pop, escucha todo, o sea, súper abierta, escucha, viste, está más ahí metido, por ahí el, yo soy más metalero, más hip hoppero, escucho más hip hop por secuencia. Como que cada uno, viste, tiene su estilo, pero a la hora de tirarlo en las canciones sabemos que queremos hacer música y, bueno, después pinta para un lado, pinta para el otro, pero no deja de ser melodía, canción y, bueno, la idea es esa, ¿no? Bien. Para vos, hablando de eso, que sos metalero y eso, ¿qué representa ser telonero de Rata Blanca? ¿Ya tuviste la oportunidad de conocerlo antes de los chicos o es la primera vez que vas a estar ahí más o menos cerca de ellos? No, nosotros trabajamos con, o sea, el primer, los dos discos en realidad están producidos artísticamente, trabajamos con Escarcela y Motisac, bajo batería, tienen su productora y ya es como que hubo, hay ya un vínculo directo, ¿no? De años de laburar juntos y generar este vínculo ahí. Y ahora se dio, porque bueno, nada, en algún momento esos planetas iban a chocar, ¿viste? Como era, y bueno, surgió esta posibilidad y la agarramos, no es como, bueno, ni pensarlo. Pero, pero, no, 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 tenemos ya una relación de años de laburo, de confianza y de apuestas y de crecimiento, ¿no? Cada uno, o sea, es como te dice, no te regalan nada, pero siempre empujan, ¿eh? Mientras que te vean que vos te rompés el culo. Bien, bien. Ahora mirá, mirá ahora que somos los dos futboleros, te pongo un aprieto. Ya sé, ya me imagino lo que más vamos a estar. Mirá, mirá, si ves acá, ves acá, el... Sí. Podés ver el lecho del partido. Mirá, 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 ahí está, mirá. Mirá, mirá, en el disco de oro, de oscura realidad, acá, que tenés... ¡Viná ahí! ¿Viste qué sirve para reflejar el partido? Mirá, ahí está, mirá, mirá, justamente te iba a hablar de eso. 9 de la noche, martes, semifinal, Resi, Atlético Nacional en Colombia, martes, 9 de la noche, toca Pulso Crítico con Rata Blanca en Colombia. olvidate, ¿sabés cuántas partidas de Ranci y me perdés por estar con el punto de crítica? olvidate ya llegamos a un nivel de madurez creo en la vida que hay cosas que no, chato mal ¿pero qué haríamos en una semifinal? ¿estarías con el celular ahí al lado mirando el partido? mirá que siempre nos ha pasado de estar en algún que otro show y de estar tocando y estar jugando a Ranci y ves que está en la pantalla y está relojando, eso sí lo que pasa es esto o estás jugando con el rojo y estás como, bueno hoy vendría que con el celular y alguna aplicación enseguida ya te podés conectar a algún wifi y ya mirás y de toques como, estábamos más pendientes pero no, hay veces que ya, viste, como, ya fue ya listo, a la guerra bien, bien bueno, ahora que me decís el disco de oro, del disco ¿este disco lo sacaron físico o solo está en Spotify? oscura realidad está editado físico los dos en realidad están ah, bien o sea, hicimos toda la movida están ahí todo bon, todo legal como tiene que ser lo podemos comprarlo en formato físico así que sí, sí, no, sí hay que mirá, mirá va cayendo los gordos al baile ahí se conectó ahí va, un saludo el gordo Lea este 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 trabaja con nosotros este conoce a Pulso Crítico del día cuatro cayó iban cayendo todos los pibes cayó Lea ahí trabaja con nosotros en el escenario y empuja al grupo esa gente o sea necesitar de esas viejas para seguir creciendo es la gente que para ahí se mete en el baile viste el camión como está y te caga a pedo y te dice qué onda usted o sea está bien oh escuchame estoy mirá ¿qué fue? ¿fue falta o fue otro gol? no falta no, 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 falta ahí lo levantaron por el aire a auge está, está, está vamos arriba vamos arriba una imagen de tu infancia que tenga que ver con la música la batería o sea es como lo que me conecta todo el tiempo ahí ¿no? lo primero que me sorprendió fue eso el tambor y ver todas esas cosas grandotas es como siempre conecta es el link derecho es el link derecho bien olídate te gordo esta parte de la academia uno a cero vamos arriba y ahora tiro libre mira escucho acá el partido al chador ahí como para que vea y yo de acá estoy viendo que se caga la risa no, no estamos manteniendo manteniendo la compostura pero bueno sí, sí seguimos 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 bien vamos arriba vamos arriba hay cábalas a la hora de subir al escenario o tienen un ritual tienen algo no cábalas no o sea no tenemos un lema que cuando nació la banda es el que se queda quieto o pierde y lo aplica a toda la rama de pulso crítico o sea todo musical extra musical o sea de ese lado no 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 por ahí pinta por ahí no damos ni cinco bolas es como nos vemos arriba del escenario y ahí sí sucede o sea es como actitud siempre podemos estar enojados entre nosotros super queriendo más que nunca pero arriba del escenario eso sagrado después vemos o sea hay otro momento para lidiar con esa alquilada ¿no? en el escenario bien bien la última ¿cuesta encontrar el estilo propio en la banda? cuesta o sea no en realidad es que cada cual o sea justamente cuando uno es libre a la hora de expresarse cuando vamos a hacer música ahí se genera el creo que el propio ¿no? porque hace especial a una banda ¿no? cuando cuatro personas quieren sonar a ahí es como es más el link ¿no? lo más difícil siempre es imitar o sea creo es difícil ¿no? bueno vamos y por ahí viste hay banda que no afina está corrido y entre todos juntos hacen ese quilombo y genera algo único bueno se trata de eso ¿no? de la banda siempre tratar de generar esos quilombos y bueno también se da con los tiempos se da con la permanencia ¿no? porque si está todo el tiempo el integrante cambiando es como que bueno nunca hay una estructura cambio siempre tuvimos al dala teto y yo ¿no? el abajo fue la guitarra así cambiando pero siempre se fue adaptando y el que entró ahora es como que bueno entendió la estructura ¿no? y bueno sonamos ahora a bloque ¿no? y siempre la idea es esa ¿no? crecer entre todos para ir forjando ese estilo propio ese estilo único bien bien te dije la última pero te voy a hacer otra más porque ahora me quedé pensando este es el momento que tenés que quemar todo así tirar la bomba quiero saber ¿quién es el más jodón de ustedes? el más rompehuevos el más serio el que no le gusta que lo jodan porque ahora se van de gira y quiero saber todo eso cómo es la intimidad de ustedes qué es el que cocina entre ustedes cuando están todos juntos contame un poquito de esa intimidad de la banda no en gira estamos los cuatro solos y ahí estamos todos somos uno uno para todo y todo para uno es como en ese sentido nos toca nos turnamos estamos ahí o sea aprendimos con la gira aparte somos de girar bastante viste no rompernos la pelota cuáles son los momentos donde uno por ahí está pero no no pero en el día a día se hace se hace llevadero ya es el más rompehuevos de yo dice el gordo este es una gira con nosotros hicimos desde Ushuaia hasta Río Negro cinco shows hicimos fue la primera vez que abrimos toda esa secuencia y este se hizo con nosotros hicimos no no fue tremendo toda la clínica con nosotros y bueno antes te me decís yo te rocaba o sea había momentos donde quisimos cargar a uno y después esa gira fue no viste te van ensamblando con la gente claro y después de tanto tiempo aprendes a no romperle los huevos a ver cuáles son los límites ya ¿no? ahora después si querés pasarlo porque estás de romper ya como bueno a querer problemas claro 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 ahí va sobre todo ahora que vamos a hacer todo esto que es toda una aventura porque en la nueva uno dice ah mirá los pibes son para allá nosotros estamos yendo a ver una aventura literalmente a ver qué sucede hacer cuatro países que bueno avión hotel cuatro tres es como vamos a hacerla así que claro claro mirá Fefe Mr. Facha acá entró el señor bajista de Electric de Calc Is Electric una tremenda banda así que amigos de la noche vino ayer a ver a la banda y tocar y apoyar tremendo siempre lo jodos porque el chabón es súper fachero todo que lo bajo encima pelo largo todas las patas es como uy disculpáme hoy no puedo estoy muy fachero un saludo a Fefe vamos arriba ahí estamos nos vamos a mirar el partido tranquilo ahora no sé te voy a dejar mirar ya está estamos super entramos re bien ya 42 del primero ya está terminando así que 1 a 0 esperamos dar todo en el segundo así que sí 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 vamos arriba vamos arriba vamos ahí vos muchísimas gracias por el contacto saludos más chicos de la banda y si querés repetir la fecha para aquellos que miren después y estén en Colombia en Ecuador en Bolivia en Perú y quieran ir a a ver a Pulso Crítico y ahí también primero poder llegar a llegar a Uruguay que sería un sueño también ir a tocar allá estaría bueno hacer la movida a ver si se puede esperar que viene agregar claro si tiene nada para ir a tocar porque nada está bueno ir ahí a visitar a los hermanos así que son parte de todo esto hablan al mismo idioma jugamos al mismo fútbol es como bueno después después hay diferencias bla 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 pero es como todos lados claro sí 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 a nadie te importa es bueno en todos lados así que pero no la verdad que súper contento gracias a ustedes ahí con todas las viejas apoyando a la difusión de las bandas siempre ahí remando que somos todo eso estamos en la misma entre todos ayudándonos para seguir abriendo que la gente ahí que mire se prepare porque bueno en vivo vale la pena esperar y vernos porque tenemos con qué la verdad desde la humildad desde que nada uno cree en su propio proyecto y de ese lado lo defiende a muerte así que le mando saludo ahí a toda la gente de Uruguay y bueno nos estamos viendo pronto bien bien esperá dame un segundo te voy a mostrar algo dame un segundo sí mirá mirá toda firmadita ¿sabes de quién es? ¿de quién? el mejor Uruguayo que tuvo Racing ¡ah! ¡Paz! o sea ¡Rubin Paz! ¡Ferrate! ¡Perúl! ahora el chavo fue allá decía mejor Uruguayo que tuvo Racing ¡ah! ¡el eso! ¡ah! ¡el eso! ¡ah! arriba Rubin Paz me la firmó acá en un festejo que hubo en la en la peña de Racing de acá de Montevideo fui hasta allá y lo vi y le llevé la camiseta y me la firmó al toque vamos a la carrera vamos a la carrera vamos a la carrera ahora el segundo tiempo se puede estamos a un golcito de ir a los penales al menos un golcito sí, sí, sí al menos a los penales vamos arriba querido gracias te mando un abrazo éxitos que la pasen lindo en la gira y bueno esperemos que lleguen a Uruguay en algún momento estamos esa es la idea Pulso Crítico siempre su lema es no expandir expandir y expandirse así que seguramente en algún momento vamos está cantado ya está como decimos nosotros ya que estamos en Uruguay estamos ahí así que gracias nos vemos más barrio cuidate chau chau